La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Templanza en el Crisol y nuestra base bíblica es San Mateo capítulo 5 y el versículo 5 dice así Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad No es tan frecuente escuchar esta palabra mansedumbre o llamar a personas con este calificativo y decir Juan es manso, Ricardo es manso, Mary es... Casi no usamos la palabra, ¿por qué? Porque en realidad el concepto sí es amplio y sí es profundo La mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento Imagínense O sea, para que digan Ricardo es una persona que tiene la mansedumbre debe ser una persona que soporta el agravio con paciencia y que no tiene resentimiento Si tú y yo nos miden con esos estándares ¿Cuánto alcanzaríamos realmente? ¿Será que se nos puede llamar que somos personas que tenemos la mansedumbre? El problema es que el pecado nos inyectó una sustancia por decirlo así llamada orgullo y esa sustancia se regó en todo nuestro cuerpo y a cada instante lo que brota de nosotros es precisamente orgullo es orgullo y entonces no tenemos la paciencia para soportar momentos difíciles con personas difíciles y reaccionamos y reaccionamos y mucho menos tener aquella virtud de nos hicieron mal no guardamos resentimientos más bien a veces son los resentimientos que tenemos contra alguien o contra algunos que nos está matando por dentro es un veneno que nos está carcomiendo y a lo mejor las otras personas ni siquiera se han dado cuenta es terrible por eso la palabra del Señor nos invita a que nosotros realmente como hijos del Señor podamos ser felices felices dichosos porque bienaventurados los mansos o sea tenemos que ser felices esa mansedumbre lo que nos trae es paz es dicha es estabilidad es realmente tranquilidad lo que nos debe traer Jesús mismo modeló eso para nosotros si él hubiese guardado resentimiento para aquellos que le atacaron que abiertamente se declararon enemigos él los hubiera destruido en el momento pero Jesús mostró en su vida que tenía la mansedumbre y por eso es que no tiene resentimiento aún para aquellos que puedan ofenderle o que le ofendemos a cada rato él lo que tiene es la paciencia y en esa paciencia y en ese amor nos dice a pesar de lo que haces o dices te sigo amando te sigo esperando sigo realmente intentando que puedas también llegar a desarrollar esa mansedumbre que yo tengo dice Jesús que de hoy en adelante tu vida y mi vida reflejen esa mansedumbre y que lecciones podemos aprender tres lecciones la primera como seguidor de Cristo debo imitar a mi maestro en mansedumbre y humildad segunda lección como seguidor de Cristo debo aprender a vivir con paciencia y sin resentimiento muchos de los crisoles por los cuales estoy pasando luego pasarán y número tres como seguidor de Cristo debo reflejar humildad y mansedumbre como un reflejo del carácter de Cristo en mí Dios te bendiga soy Ebro Obrero recuerda hoy es el día de tu salvación de tu salvación de tu salvación de tu salvación